algo más raro que una temporada de 40 40 podríamos ver esto sería muy pero muy interesante señores gracias por ser parte de esta gran familia nación en vip y adorventura les saluda les desea muchas bendiciones gracias por ser parte y por su apoyo incondicional señores pues a los aficionados del béisbol les encanta nos encanta los jugadores que combinan poder y velocidad y a los humanos en general nos fascina los números redondos y la simetría así que no es difícil entender el atractivo de una temporada de 40 honrones y 40 robos sobre todo si se tiene en cuenta las los raras que son ya que solamente pues el club tiene cuatro miembros entre ellos dos de los mejores jugadores de todos los tiempos barry bunks y alex rodríguez y otros dos peloteros dinámicos como son el cubano jose canseco y el dominicano alfonso soriano y ahora ahí se viene ronald acuña jr pues el janero derecho de los bravos de atlanta tiene la oportunidad de hacer todo tipo de historia en este año 2023 gracias a un sensacional arranque de campaña y eso incluye el que potencialmente podría ser el primero en 40 40 con el 40 40 en 17 años que ya han pasado desde que el alfonso soriano lo hizo con 11 contra angulares 22 robos 50 en 152 juegos antes de la jornada de este de estos días acuña jr lleva un ritmo para terminar la ronda regular con unos 34 colangulares y 69 estafadas esto lo convierte fácilmente en el principal candidato para poder para poner fin a la sequía este año aunque algunos otros jugadores todavía podrían también intentarlo y podrían tenerlo que yo entiendo que él podía durar tener más con angulares cuando se trata de combos emblemáticos no hay nada mejor que el 40 40 sin embargo otras combinaciones aunque menos famosas son también impresionantes algunas son incluso más difíciles de conseguirlo así que con esto en mente vamos a preparar las temporadas de robos los horrones que deberían pues deberíamos conocer clasificando las de las más a las menos común históricamente digamos que el 40 40 no es la única en la mira de acuña júnior todas las cifras pues con ritmo podrían hacerse en el 2023 según fan graph son hasta completa la jornada de este fin de semana pasado el 30 30 pues para eso yo creo que va a ser fácil a ronda la cuña júnior ya lo has hecho de hecho sea paso este lo han hecho 65 veces por 43 jugadores el último lograrlo fue sed y morius en el 2021 con los orioles de voltimo la temporada de 30 30 es común relativamente hablando de un común con una medida de 1.5 jugadores que la ha alcanzado esa marca por campaña desde el 1987 pero sigue siendo una hazaña impresionante de los 43 jugadores que la han conseguido sólo 13 lo han hecho en más de una ocasión quien lo ha hecho más pues hay un empate entre barry bones y bobby bones con 5 cada una el 40 20 o sea sigue 40 40 cuando la de 20 bases robadas eso se ha hecho 33 veces por un total de 22 jugadores el último lograrlo fue shuhei otani y fernando tatis en el 2021 hasta la temporada de 40 40 de jose canseco del año 1988 sólo tres jugadores habían logrado el 40 20 y todos son leyendas willy makes en rigean hangar un cal ya strength y esta combinación se hizo mucho más común durante la década de los 90 cuando se empezaron a ver las los honrones pero desde el año 2000 sólo se ha producido una vez cada dos años en promedio 7 bateadores han tenido varias campañas de 40 20 40 cuadrangulares 20 carreras 20 bases robadas encabezadas por 4 de ellas por alex rodríguez con un ritmo para hacerlo en este 2023 pues hay pocas personas según stan graph no hay nadie el 30 40 esto de 30 cuadrangulares 40 bases robadas hecho 19 veces por 13 jugadores el último lograrlo fue my trial en el 2012 pues bobby bones que es el padre de barry bones sigue siendo el rey del 30 40 ya que lo consiguió en cuatro ocasiones entre los años 1969 y 1978 hasta hoy sólo otros dos han alcanzado el 30 40 dos veces que son barry bones su hijo y alfonso soriano hubo cinco campañas de 30 40 entre 2000 y 2007 pero sólo dos desde entonces cortesía de max map game en el 2011 y my trial quien lo hizo como novato del año como ritmo para hacerlo en este 2023 solamente está ronald acuña jr el 24 20 50 esto es 20 cuadrangulares 50 bases robadas esto lo han hecho 19 veces por 11 jugadores el último lograrlo fue hanley ramire con los marlin y eric burn con arizona en el año 2007 se trata de una combinación que aprobó que apropiadamente parece venir en pares y podría repetirse en este año 2023 ha habido 13 de temporadas con al menos un jugador con 20 50 y casi la mitad de ellas 6 hubo más de uno ese fue el caso del 2007 la única campaña en las últimas 24 que alguien alcanzó estas cifras el rey de todos los tiempos en bases robadas ricky henderson fue mister 20 50 consiguiéndolo en cuatro ocasiones entre los años 1985 y 1993 cuando promedió 19 y 67 como ritmo para hacerlo en el año 2023 está wonder franco y ronald acuña jr otro hecho es el 40 30 esto es 40 cuadrangulares 30 bases robadas 13 jugadores mejor dicho 11 jugadores lo han hecho 13 veces el último lograrlo fue ronald acuña jr con atlanta y christian jelly con milwaukee en el año 2019 hasta el año 1988 solo hangarón específicamente el año 1963 lo habían conseguido canseco se le unió entonces y sucedió en siete ocasiones más entre los años 1996 y 1999 con barry bones y jeff awell haciéndolo dos veces durante ese lapso acuña se sumó a esta lista hace cuatro años cuando conectó 41 cuadrangulares y se estafó 37 bases junto a jelly que estaba viviendo un momento con el madero que no ha descubierto desde entonces con ritmo para hacerlo este 2023 nadie según star cast 20 60 esto es 20 esto es 20 cuadrangulares 60 bases robadas esto lo han hecho seis veces por tres jugadores el último logrado fue ricky henderson en el año 1990 con los atléticos de oakland aunque no es tan raro como el 40 40 también es cierto que ha habido tres campañas de 40 40 desde desde el último año cuando este 20 60 se hizo y menos jugadores han logrado esta combinación pues con henderson ricky haciéndolo tres veces y él también miembro del salón de la fama joe morgan en dos oportunidades cada una de ellas lograda entre el año 1973 y 1990 con ritmo para hacerlo este año acuña júnior de los bravos atlanta 50 20 esto es 50 cuadrangulares 20 bases robadas este hecho sea se ha ocurrido cuatro veces por cuatro jugadores el último lograrlo fue alex rodríguez con los yankees en el año 2007 cuando se piensa en una temporada de 50 cuadrangulares se piensa en un tipo de bateador corpulento que no es una gran amenaza a la hora de robarse bases y hay 47 campañas divididas de 50 cuadrangulares y más de ellas fueron dos o menos robos en un total de 15 con lo que 10 o más dígase 14 esto ha sucedido esto hace que aprecie lo especial que es el 50 20 tres de esas cosechas pertenecen algunos de los más grandes jugadores de todos los tiempos en las grandes ligas alex rodríguez willie make y ken griffin jr y la cuarta pues esto ocurrió en el año 1996 cuando brady anderson de los orioles de bortimore sorprendió a todos con 50 cuadrangulares 21 estafadas también forma de este parte exclusivo del 20 50 ya que sólo cuatro años antes lo había logrado con 21 y 52 con ritmo para hacerlo este 2023 absolutamente nadie según startup 40 40 esto es 40 bases robadas 40 cuadrangulares este es este hecho solamente ha sucedido cuatro veces por cuatro jugadores el último lograrlo fue al sonso soriano con los nacionales de washington el año 2010 el 2006 este ya lo conocen como señalamos anteriormente canseco barry bonks lo hicieron exactamente 40 robos 40 base pero en 41 alex rodríguez por otra comenzó la mejor campaña del 40 40 con 42 cuadrangulares 46 robos para los marineros desear el año 1998 desde soriano en 2006 sólo dos jugadores han alcanzado un umbral de 35 35 que escen que estuvo a un ron del 40 40 en el 2011 y acuña juniors que quedó a sólo tres robos en el 2019 con ritmo para hacerlo en esta en este 2023 según startup nadie así es el 20 70 esto es 20 cuadrangulares 70 bases robadas hecho tres veces por dos jugadores hecho por eric davy de cincinnati y ricky henderson en el año 1986 con los yankees lo hizo ricky henderson las tres temporadas de 20 70 se produjeron entre en 1985 o 1986 las tres también superaron la barrera de los 80 robos henderson logró la hazaña en años consecutivos con los yankees y de hecho estuvo muy cerca de un absurdo 30 90 esto sería 90 carrera 90 bases robadas 30 cuadrangulares porque conectó 28 cuadrangulares y 87 bases se robó pero hay pero no hay que pasar por alto a davis chile eric davis que puso un 27 80 y ni siquiera tuvo suficiente vistas al plato solamente tuvo 8 y 487 para aportar a optar optar por el título bateo con ritmo para este año 2023 pues acuña junior podría hacerlo el 30 50 esto es 30 gorrones 50 bases robadas hecho dos veces por dos jugadores el último en hacerlo fue barry mons en el año 1990 si acuña está en camino a unirse así es señores si está camino a unirse a múltiples club e incluso más exclusivo que el 40 40 y al igual que barry mons en el año 1990 podría hacerlo mientras gana su primer mvp una vez más davis logró esta increíble hazaña sin siquiera jugar una temporada completa con 37 cuadrangulares y 50 robos en sólo 129 juegos en el año 1987 y aunque sólo estamos considerando temporadas individuales vale la pena señalar que davis realmente llegó a tener 46 y 99 en un tramo de 162 juegos esto fue 1986 87 si en algún aniversario alternativo un davis a no podría haber llegado a 50 100 50 cuadrangulares 100 bases robadas con ritmo para hacerlo en el año 2023 solamente a ronald acuña jr nunca ha pasado el 30 60 en realidad 30 50 ni siquiera es la combinación más rara que acuña puede conseguir teniendo en cuenta que el 30 60 no tiene precedente henderson ha sido el que más cerca en esa cifra ha llegado quedándose a dos cuadrangulares en el año 1996 y con el con el con también como en el año 1990 pero nadie con 30 cuadrangulares ha robado más de 52 bases acuña puede ser el primero en lograrlo con ritmo para hacerlo en este año 2023 solamente ronald acuña jr 40 50 así es señores alex rodríguez se quedó a cuatro robos en año 1998 que davis estuvo a tres en el año 1987 probablemente lo habría conseguido si hubiese jugado todo el año con ritmo para hacerlo este año según starcats nadie el 50 30 estos 50 cuadrangulares 30 bases robadas estuvo a punto de ocurrir el año 1997 con larry worker bateó 49 cuadrangulares y se robó 33 bases 33 durante la campaña que ganó el jugador más valioso la liga nacional por los rockies de colorado antes de lo que antes que se preguntes en ese año bateó más de bola cerca en la ruta un total de 29 que en el cool fields un total de 20 con ritmo para hacerlo este año nadie tampoco señores 60 20 en la temporada del año 1998 nos dejó la mayor cantidad con regulares con más robos 56 griffin y la mayor cantidad de robos con más de 60 cuadrangulares el dominicano samuel sosa pero ambos se quedaron cortos lo mismo puede decirse de de aaron jokes durante el mágico año 2022 en el que se robó 16 almohadillas el tope de su carrera junto a su récord para liga americana de 62 cuadrangulares para ritmo en este año nadie según start cut así es que señores estas son estas son antes de continuar unas de las temporadas que podríamos ver todas estas cosas raras o sea que más que un 40 40 estas son de las cosas que podrían estar sucediendo en las grandes ligas en la mayoría de ellas ronald acuña jr pues tiene la posibilidad de conseguirlo antes de continuar señores quiero pedirle que se suscriban al canal dejen sus comentarios denle like cuando ustedes le dan la de este contenido recuerden que youtube recomienda lo mismo a otras personas es una forma de apoyarnos así que por favor denle like gracias y que dios les bendiga